Es la número uno de Latinoamérica, la número uno del Caribe y la número uno de República Dominicana Es decir, es la primera de toda la región latinoamericana y del Caribe Esto es lo mío, la scooter, wow, esto está fenomenal, ya se los muestro La manejé y les digo que es súper, pero súper rápida Miren qué bonita es, bastante grande Una nave pues Miren, aquí en este lugar miman y consienten a las mascotas Helado para perrito ¿Qué les parece? Ya saben, mira, hay un parque para perrito Helado para perrito Y miren, yo los voy a abrir Esto es heladito para perrito de mango De mango Estoy en este momento mostrándome los carros eléctricos Que se encuentran en la electrolinera Estos carros eléctricos se venden Se venden Ya ustedes saben Ah, pero que Anthony no me deje Vamos a entrar Oh Mira, y que vamos a entrar Yo le estaba dando Y más bien, mira cómo abre Vean, mira cómo abre Oh ¿Qué les parece? Y otra vueltica para esta nave Miren, observen Qué belleza Esto es 100% eléctrico Miren, qué bonito Hola, hola mi gente Mi nombre es Leonardo Lizardi Gruber Y estoy en un lugar espectacular Porque es la número uno de Latinoamérica y el Caribe Y por supuesto de toda República Dominicana Estoy hablando de la electrolinera de Punta Cana Y ustedes se preguntarán Electrolinera de Punta Cana ¿Cómo se come eso? ¿Qué es electrolinera de Punta Cana? Es una estación de surtidor de energía para autos eléctrico Es decir, una referencia Es como una bomba de gasolina Pero en vez de suministrar gasolina Es energía eléctrica Ya ustedes la van a ver Porque el recinto está espectacular Tiene realmente de todo Así se ve el recinto Mirenlo Mirenlo La autopista Y Evergo Así está Esto es de este lado Porque por supuesto del otro lado hay más Claro, vamos a acercarnos Y yo quiero que ustedes vean Cómo es esto O sea, ¿de qué se trata? La electrolinera Le muestro cómo es esta estación Cargador eléctrico 100% energía limpia ¿Por qué 100% energía limpia? Ahí está el enfoco Esos son paneles solares ¿Ve? El solazo de Punta Cana Le provee de energía A la estación Contribuye con el medio ambiente Única en el país Estos son Donde se surten Y Como pueden ver De este lado Hay varias Estaciones Estaciones Estas estaciones Tienen la capacidad Para que Dos vehículos Simultáneamente Carguen Vean Dos vehículos ¿Ves? Cada una tiene Para dos vehículos Esta es otra Un detalle Es que Esto posee Diferentes Pins De carga Ya les muestro CCSI Es un pin de carga Americano Chademo Asiático Y GB Chino Vean Entonces Tienen La posibilidad De cargar Dependiendo Su Pin De carga Para el vehículo La estación Se encuentra En un lugar Privilegiado Porque está En pleno Boulevard Turístico Del Este Al frente De Sepen Evergo ¿Ves? Evergo Vamos A entrar Ahora Ajá Estoy Entrando Ya Se abre La puerta Y me encuentro Con Patinetas Eléctricas Motos Eléctricos Esto Lo venden Aquí Mira Pizzería Una pantalla Una pantalla Para que vean Su partido De fútbol De béisbol Yo voy a entrar A los locales Para que vean Más o menos Qué es lo que tienen Y Qué pueden comer Miren Qué chévere Aquí Esto es como Un café Venden Venden Diferentes Cosas Y yo les voy a decir Algo Aquí Venden Arepa Arepa Venezolana Ya Ustedes Saben Señores Miren Esta chuchería Esto Que ustedes Ven aquí Susi Yo lo comía Cuando estaba Pequeño Y es súper Súper Típico En Venezuela Y esto El Toronto Que se los voy a recomendar O sea Si vienen ustedes Nada Tienen que comer Un Toronto Esto es un vicio Toronto Súper Súper Rico Vamos a continuar Por acá Aquí está Se pueden tomar Un vino Un rico café Y Vamos A continuar No antes Decirle Que Están Invitados A comer Por acá Aquí Me estoy Acercando A una heladería Esta heladería Se ve Súper Bonita Gelatería Y Es Como Una dulcería Aquí están Sus helados Los postres Venden Hasta Cerveza Oh Aquí hay helados De paleta Y algo Súper Súper Chévere Especial Es Helado Para perritos Para perritos Miren Aquí En este Lugar Miman Y consienten A las mascotas Helados Para perritos Que les parece Ya saben Mira Hay un parque Para perritos Helados Para perritos Yo los voy a abrir Esto es Heladito Para perritos De mango De mango ¿Qué les parece? Este también es de mango Mantequilla De Ah Aquí estoy buscando Una de Mantequilla De bani Que me dijeron Ajá Aquí están Miren Señores Mantequilla De bani Ya saben Para sus perritos Acá Heladito Y hay fresa Sí Fresa Demasiado Bueno Todo esto Vamos a continuar Esta es la Pantalla Que les digo Para que Vean Los partidos Aquí Pizzarelli Famosa Pizzería En la República Dominicana Aquí pueden Comerse Una Rica Pizza Y Sentarse Relajado Con aire Acondicionado En este lugar Este es lo mío Este es lo mío La scooter Patineta Eléctrica Se lo muestro Más detallado Me encanta Ahora les voy a mostrar Estas motos Totalmente Eléctricas Miren Tienen Hasta Su pedal Que Chévere Que fino Como dicen En mi país Aquí está Otra Para delivery Muy Bien 100% Eléctrica Igual Esta Esta Mucho Más Grande Esta Usa El intercambio De batería Por Evergo Y vamos A la Patineta Eléctrica Scooter Miren Como son Están Muy Muy bonitas Grandes Son grandes Me llega Más o menos El volante Al pecho Más o menos Y esta Tiene un color Muy bonito Están Las están Vendiendo Aquí En la Electrolinera Y lo pueden ver Cuando pasen Por acá Este lugar Cuenta Con Cajero Automático Y Paga Y recarga Tu servicio De CP Pero también De Claro El TIS Viva Es decir Tu servicio Telefónico Ok Miren Esta es Un área Que por lo general Pueden venirse Para acá A esperar Comer Ver Algún Partido Está Muy Bien Un área Súper Tranquilo Les voy a Mostrar Por Fuera Y Aquí Pueden Jugar Los Niños Un Parquecito Con Socolumpio Otra Área Para Estar Tranquilo Mira Que Como Estoy En Estas Sillas Ahora Les voy A mostrar Un área Perfecta Para Trabajar Salas De Reunión Ustedes Pueden Alquilar Esa Sala Tranquilamente Y Concentrarse Vamos A Ver La Sala De Reunión Estos Son Kioscos De Pago Vean Aquí Están Apagados En Este Momento Pero Van A Poder Pagar El Salón De Reuniones Listo Y Subimos Como Les Estaba Diciendo La Sala De Reunión Es Perfecta Ya se Los Muestro Ah Por Cierto Antes De Mostrarles La Sala De Reunión Aquí En Euro Car Pueden Alquilar Un Vehículo Y Eléctrico Euro Car Pueden Obtener Su Vehículo Vamos Para La Sala De Reunión Aquí Le Abro Esta Sala Vean Que Bonita Súper Cómodo Vamos Por Otro Salón De Reunión ¿Ven? Muy Bien Con Una Vista De La Electrolínera Y Ahora Vamos A Esta Sala De Reunión Para Que Lo Vean De Lejos Muy Bien Súper Acogedor Y Pueden Estar Tranquilazos ¿Ves? Trabajar Con Unos Muebles Súper Súper Cómodos Súper Cómodos Y La Mesita Vean Para Que Apoyen La Computadora ¿Qué Les Parece? O sea Todo Súper Completo Me Encanta Miren Miren A La Estancia Ese Vehículo Espectacular ¿Qué Les Parece? Les Encanta ¿Verdad? Vamos A ver Qué Tal Mira Anthony Entrando Vamos A dar Un paseíto En En esta Nave Vean Qué Nave Definitivamente Y Esta Nave La Están Vendiendo Aquí En Evergon La Electrolinera Pero Que Anthony No Me Deje Vamos A Entrar Oh Mira Y Que Vamos A Entrar Yo Le Estaba Dando Y Miren Mira Cómo Abre Vean Mira Cómo Abre Oh ¿Qué Les Parece? Es Una Nave Déjenme Decirle Que Es Una Nave Le Voy Mostrando Esta Pantalla Sea Súper Inteligente Ahí Se Puede Ver Todo Vean Increíble Y Así Está El Vehículo Miren No Sé Si Pueden Ver Bien Los Detalles El Reflejo De La Luz Así Que Un Veamos La Dirección De Line Ahí Ve Es Todo Una Chulería Como Dicen En En República Dominicana Este es Un Ex Pempecial Vehículo De Luz Dentro De La Modulidad Eléctrica Y Cuenta Con Caja De 600 Kilómetros De Autonomía Unos 497 Caballos De Fuerza Ocho Años De Garantía De Batería Cinco Años De Garantía Empieza A Servicio Sin Carrocería Con Una Sensación De Manejo Increíble De Cero A 100 En Unos 4.3 4.4 Segundos Y Llenos De Un Ría Tenemos Un Interior Térmico Un Cristal También De Panorámico Térmico Aún El Térmico Pará Térmico Pantai Térmico 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 Meeting 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 Térmico 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 Qué belleza, qué bonito se ve, una vuelta completa. Qué les parece, área de exhibición, ya ustedes saben, hay varios vehículos en venta, yo continúo este recorrido y les voy a mostrar para los amantes de los animales, un parque para perros, qué bien, ya ustedes saben que tienen heladito con los perritos y un parquecito, ahí están las reglas y vamos a entrar por acá, está como un sube y baja, aquí es para que pasen entre los tubos, tunelcito, la rampita, el aro, súper chévere, es si ustedes logran que sus perritos pasen por todos estos obstáculos, ya saben, otra alternativa para sus perritos. Y aquí le enfoco mejor esta electrolinera con los vehículos, por supuesto. Ok, voy a aprovechar que van a cargar un vehículo para que vean cómo es, este es un módulo de carga, Ajá, Anthony va a cargar su vehículo y van a ver. Ajá, cuéntame, la tarjeta, automáticamente me da la opción cargar y aquí lo conectamos y aquí dice cargar, es sencillito, ahí está el vehículo, gracias Anthony. Un vehículo 2016, un Bay, marca china, se lo voy a mostrar para que lo vean. Aquí está por dentro, nada que envidiar a un vehículo de gasolina, o sea, está súper, súper bien y miren, sí, voy a la distancia, ahí está el vehículo cargando, excelente. Sí, quiero mostrarle algo para finalizar y es un autobús, pero esto es un autobús 100% eléctrico, 100% eléctrico para que ustedes vean. Evergold, 100% eléctrico, o sea, este autobús no usa gasolina. Pueden verlo como un autobús común y corriente, pero no, señores, es 100% eléctrico, miren cómo es. Será el futuro, el futuro del planeta, energía eléctrica para ayudar al medio ambiente. Para culminar este video, les puedo decir que la electrolinera de Evergold es completa. Tiene comida, salón de reuniones, si estás cargando tu vehículo, tienes dónde quedarte o qué hacer. También puedes venir si no tienes vehículos eléctricos. Comerte una pizza, un helado, ¿sabes? Me encantó, realmente es un área bastante buena para pasarla bien. El que tiene perrito tiene un parque, que se come un heladito, ese perrito. Es súper original los que venden helados para perros. Muchísimas gracias por ver este video. Bye, bye.